¿Qué tal viajeros? Aquí ando echándole aire a la llanta Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a estar visitando Pues unos outlets Quédense hasta el final Para que vean las ofertas que hay aquí Vamos a estar manejando hasta Wisconsin Que es aproximadamente como una hora Pero pues bueno, hay buenas ofertas Esta chamarita que traigo Es lo único que utilizo todo el invierno Y pues una playerita como les he dicho por ahí En Instagram, para que los voy a dejar en Instagram Para que me vayan a seguir Y esto me costó como unos 80 dólares Hay muy buenas ofertas en aquellos lugares Aquí posiblemente esta me hubiera costado Como unos 150 Pero está súper buena Esta es de la mejor marca Y que sea que tenga esto adentro Es lo mejor Pero bueno, ahorita les voy a hacer un poquito el camino Y les vemos en el próximo video Y pues bueno, miren Ya andamos aquí en nuestra primera tienda Es Forever 21 Outlets Aquí está Forever 21 Outlets Vamos a ver qué encontramos por aquí All final sales All sales final Aquí te dice 15 dólares 7 9 12 Está caro Para hacer un outlet Está caro Pero posiblemente el precio Por ejemplo de este A la cuenta es este Le quitaron el precio No, no sé mirar Y justo como lo dije La gran mayoría de las cosas Están más caras que en la tienda Y ya nos vamos Vean Aquí vamos entrando A la tienda de Reebok Venimos a Reebok Y aquí me gusta bastante Creo que esta es una de las tiendas Que tiene Los precios más económicos Por ejemplo Estos sí son tamaños grandes Pero hay muy buenas ofertas De los nuevos Tennis Aparte luego a veces Tienen unas colaboraciones Chidas Que me gustan bastante Por ejemplo este Está 90 pero con el 50% 70 con el 50% O sea 35 dólares por esto Es un super precio Incluso estos están más caros Estos son los nuevos 160 75 Como unos 37 A mi me encanta este diseño Este tipo de tenis Tengo como 5 o 6 pares Vean Estos están super muchos Son esta edición 150 dólares Miren estos Estos en 69 Estos me los compré Vean ahorita están en 39 Me los compré Como en 50 60 dólares Hace como Ya un par Un tiempecito pues Estos los estaba buscando Así en negro Pero ya no me llaman la atención Ya no me gustan Tal vez no les pueda comprar Pero Esta es una de mis tiendas favoritas Reebok La próxima tienda Colombia Pero vean estas chamarras Estas están Bastante Si yo me compraría una Ahorita no necesito Pero esta 100 dólares Y son como dos Vean Es esta Y la parte de abajo Trae otra Que se quita Y también está esta Es el mismo concepto Son dos Es esto Y lo de arriba Súper chido Vean un colorcito Y esta también En este Y lo más importante Es que trae gorro O sea si trae gorro Es un plus Vale más caro De hecho me gustó mucho Estas Estas Chamarras Bueno los colores Están bastante chidos ¿Verdad? Ajá Pero si miren Que ofertotas O sea Imagínense En México serían Dos mil pesos Por estas chamarras Vean esta 79 Pero esta creo que No traerá El térmico No Oh si Si lo trae A ver Bájale mami Aquí Oh Tienen Ahí me Oh si Vean Si lo traen Y vean el precio 80 mil 600 pesos Eso también Es igual Esta es la sección De hombre Aquí Vean aquí Están los suetercitos De 30 dólares 34 Están chidos Pero nada más Son puros sueter Pero esta telita Es bien calientita Vean Está súper buena O sea Vean el precio regular 65 39 Y ahorita Está en 34 Esta Especialmente Para el viento Esta tela Esta yo también La tengo Vean 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 Estos están En el 70% O sea Este es el precio regular Vean Para los niños Y para adultos 49 Por aquí abajo Les voy a estar dejando La dirección De donde están Estos outlets 100% Recomendados Y si vienen Ahorita en época Navideñas O sea Eso es algo De lo que les recomiendo Miren O sea Esto es para un free Extremo O sea Aquí en Chicago Esto Personalmente Yo lo utilizaría Nada más Con ahí Con un calzón Ya Listo Me moriría De calor Seguramente Y aquí está La ropa De niños Vean Nada más Les digo Personalmente Estos guantes No me gustan Están muy gruesos Para mí Yo prefiero Algo Más Cómodo Y los guantecitos Estos también Tienen la tecnología Del Omnitec También los guantes Tienen Ah bueno De hecho Aquí dice Mira Aquí está Se me hacen Que están Muy gruesos Yo sé Yo no me podría Mover con esto Este no Este no Y los gorritos Si tienen Algunos Esto es reversible Este si tiene El Omnitec Que es este Pero no Eso es demasiado Que lo Para mí Ese No Nomás Es resistente A la suciedad Y a la voz Pero está chido Está muy suave Están bonitos La pijama No Podría yo Pasarme horas Aquí O sea Grabándoles Todo lo que está En En esto Ay mira Este Los tenis para niños Los zapatos Son bonitos Estos Estos son 24 dólares Están en oferta Estos en 12 Mira En 12 dólares Estas botitas ¿Qué tamaño? Dos Tal vez le quedan A Victor Probablemente Creo que sí Creo que sí Mira la cómica O sea Les podría mostrar Toda la cantidad De gente Que hay aquí Dentro De verdad Es muchísima Es que hay muy buenas Ofertas Bueno y al final ¿Cómo voy a pedir Al final una de estas? Al final Nos vamos a estar llevando Todas estas piezas Son dos chamarras Y tres suéteres Todos son regalos Ya estamos aquí En la línea Para pagar Pero lo voy a hacer En dos transacciones Lo voy a hacer Una chamarra Y dos suéteres Y luego una chamarra Y un suéter Acá vamos a ir a Puma Y por allá se encuentra El outlet De Nike Que ahorita se los voy a estar mostrando Pero Ya se compraban aquí Como les dije Cinco Productos Y fueron La cantidad De Doscientos sesenta Aproximadamente Por Cinco Chamarras Y setteres Que son regalos Vean Ya andamos aquí En el Puma Y estos Están súper chidos Son tamaño nueve Y me van a estar A ver mucho Pero Están en A ver si alcanzan a leer Veintinueve dólares Pero sí Ahí está Miren Veintinueve dólares Están súper padres Me fascinaron Esos Casi no me gusta Tanto el Puma Los tenis Pero Esos Son de los únicos Que me han gustado Y aquí en esta parte Tienen las colaboraciones Por ejemplo Este es BMW 89 dólares Como por ahí De unos 1800 pesos Esta colaboración Con Red Bull Ya ahí está El logo De Red Bull Aquí está otro Este 69 dólares Son como Unos 1500 pesos Y aquí está Y aquí está Con el Mercedes Colaboración con Mercedes Están en 64 dólares Que son aproximadamente Como por ahí De unos 1300 pesos Y pues acá está Ya el más conocido Que es el Ferrari Estos están Aproximadamente Como Oye ahí sí Desconozco el precio Ni siquiera tienen El precio Pero ahorita les muestro Otras ofertitas Vean esta también Es BMW 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 Ahorita les Muestro algunas ofertitas Pero De hecho me gustan Más estos Mercedes El color está Fascinante O sea El color está Único Me gustaron mucho Estos Esta colaboración Con Red Bull Están chido La combinación De colores Vean también Este es tamaño 11 29 centímetros En México Y es 29 dólares Vean estos 40 dólares Y la verdad Es un estilo Muy parecido A Nike Pero Pues bueno Son Puma Y Está súper chido Está muy O sea Son como Tipo de vestir ¿No? Porque para andar Caminando con estos Si está pesadito Estos son chidos Vean también Más o menos Yo creo que es el mismo precio Vean Por ejemplo Están todos Estos aquí A 9 dólares Y luego también Todos estos aquí A 9 dólares Están súper chidos Los diseños Y son nuevas Balones de fútbol 15 Salud Changuito Miren Este suéter Salud Me gustó mucho Este que está aquí Y también me gustó Este diseño Que está aquí 29 dólares Está súper chido También está el suéter En rojo Vean a dónde venimos Así es Una tienda de juguetes Venimos a una tienda De juguetes Porque los niños Quieren mirar Quieren mirar juguetes 50% de descuento Y pues cantidad De juguetes Que hay ¿Qué? ¿Puedo comprar esto? No puedes comprar nada Pues Mira Twister Es crumble Allá Al final Hasta el final Hasta la última Una buena pareja ¿Qué? Calendarios Vamos Por acá Un calendario Oscuros calendarios Aquí Ahora miren Ya entré al baño Si está un poquito sucio Y huele algo mal Pero bueno Hace su trabajo Estamos haciendo Un masaje Aquí Vean Toda la línea Que hay para entrar En laica Estos son El outlet Que está Para aquí Así le ponen En google Y así lo encuentran Vean Aún sigo aquí Y la línea Está bien larga Bien larga Aquí está la línea Aún después Como de 5 minutos Bueno Después de La línea De 7 minutos Vean estos aquí 135 Menos El 30% Pero la línea Para pagar Esta cabrona O sea Es el Igual De larga Vean Bueno Para mí Personalmente Creo que no vale La pena Vean Nomás O sea Esta línea Es otra No creo que Vaya a ser la línea Aunque necesite Unos tenis Hay más de 100 Personas En la fila Vean La línea Todavía está Hasta acá Ay no Qué feo Aquí están Los tenis Los tenis Vean Toda La pinche Línea Sota Que hay Toda la línea Está súper Larga Es esta Más 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 esta Se mira como Morado Pero es azul Para el niño Este Valen como 34 y 49 Menos El 40% Ahorita les digo A precio regular Hubieran sido 50 85 dólares Pero ahorita les muestro Cuanto es Lo que se va a estar pagando Pero si está Súper lleno De gente Y hay unos tenis Bastante chidos Es que ya teníamos Mucho tiempo Que no podíamos Encontrar Tenis Para el niño Y estos son los Que utiliza Por la cinta Que no sabe Abrocharse Y se desespera Y estos son los Que se le compra Bueno Finalmente Ya llegamos Aquí a la línea Para poder pagar Y ahorita ya les voy a decir Cuanto es Lo que se Lo que se pagó Vean Ya salimos De la línea Ya pagamos Y aquí está El precio Era de 49 Descuento Por el 40% 120 dólares El otro era de 29 Y pues bueno El descuento Bueno En total se pagaron 47 dólares Ahorramos 40 Lo que está Súper bien Y la línea Pues ni les digo Sigue estando Súper Súper Larga Y eran 90 dólares Pues bueno Nos salió A mitad de precio A 50 Y pues bueno La línea sigue estando Igual de larga Y ahorita les digo Cuanto tardamos en Pagar en la línea Vean aquí está El directorio Donde están Todas las tiendas Y ahorita Vamos a ir A Adidas En el otro lado Y pues uno Y uno si agarra Y uno si Gasta Al final del día Bastante En esto Por ejemplo De puras casetas Para acá Son Como 6 dólares Pero por ejemplo Pues ya miraron Aquí el ahorro De la tienda De los niños Que fue Aproximadamente 50 dólares Y más aparte Pues en todas Las cosas Pero creo que sí Y en la línea Para pagar Tardamos 20 minutos Venimos a comer Pero la verdad Que sí está bien caro Una hamburguesa De pollo Y una hamburguesa Con tocino 30 dólares Con esa coca Nomás Estamos esperando Como 20 minutos No había papas Bien caro Que estaba la comida Ya se nos hizo anoche La niña fue Al baño Y terminamos Yendo a McDonald's Por papas Porque no había papas Aquí Eso comió el niño La niña Y también Compramos Tres cocas Muchas veces Después de haber Regresado de México Sí se me hace Como feo Tirar tanto plástico Pero pues bueno Uno no puede hacer nada Y así es como Las entregan Así es como Nos dan Los vasos Allá no te dan Ni tapadera Ni popote Pues bueno Hasta cierto punto Sí te molesta Porque es bien enfadoso Andar así con eso En la calle Pero Y vale un dólar Un dólar Son como Ahorita Actualmente En diciembre Son como 18 pesos Entre 18 y 20 pesos Allá en México Una de estas Te vale 60 O sea 3 dólares Están con 60% De descuento Están 34 39 En 80 Con 50% 89 O sea Si hay Bastantes Ofertas Por ejemplo Todo esto Está 50% 45 Menos el 50 Y aquí Estaba en una Mira Todo esto Está con el 50% Vean North Face Está con el 50% Lo malo es que te están haciendo hacer filas No sé por qué motivo Te hacen hacer filas Y No Que Batallar Pero bueno Miren Aquí están Estas tienditas Vean 19 dólares Esas no son buenas Por frío Por El plástico Que tienen Aquí en esta parte De enfrente Y pues bueno Hace rato Ya no había fila En Pandora Pero ya se hizo la fila Vamos a ir al baño Vamos a aprovechar Vamos al baño Y voy a aprovechar Y les voy a mostrar Un poquito Aquí Del baño Ya les mostré El otro Que no estaba En la mejor No estaba tan limpio Vamos a decirlo así Pero ahorita vamos a entrar A este Aquí Miren No hay jabón Y huele bastante mal Dime que Es que churros Están en 34 Doritos Los tenis Miren Bastante bonitos En estos tipos De Diseños Ven Entra aquí Este De Bad body Works On the bed En veladoras Y todo eso Aquí está la tienda De Uff Que son botas Pero yo voy a ir a comprar Unos tenis Rebots Que mire Hace ratito Que les mostré Unos negros Son ahorita Las 5 Con 43 Y cierran A las 6 Entonces tengo que ir Porque si no ya no voy a alcanzar Abierto Anteriormente Aquí había una tienda Fila Aquí estaba Una tienda Fila Muy bonita Y la cerraron Era bien barato Pero Los últimos Que les mostré Ya fue todo Lo que he mirado Pasaron muchos problemas Ahí con la comida Cuando estábamos Ordenando Tuve que ir a McDonald's Que está aquí en la entrada Y nada Ahorita Este Vamos a ir A Reebok Antes de que cierren Vean Aquí se dan cuenta Que para Wisconsin Cae más nieve Vean Toda la que cayó Y les digo Miren Allá hay nieve Aquí hay nieve Y es porque Hoy no está haciendo Tanto frío Pero les decía Por ejemplo Aquí estamos A unas 50 millas Al norte de Chicago Y es una gran diferencia De Lo que viene siendo De lo que viene siendo Chicago Por ejemplo Aquí sí cayó Y se acumuló Bastante la nieve A diferencia Pues de Chicago ¿No? Y ya bueno Estamos a punto de llegar A Lo que viene siendo El Reebok Antes de que cierren Y de hecho Ya hasta ahorita Me di cuenta De una oferta ¿Se acuerdan que En el Columbia Fui y gasté Como 250 dólares? Pues bueno Había una oferta Que por cada 100 Que gastaras Te Ibas a ahorrar 20 dólares Así es 20 dólares Y La oferta Por ejemplo Aquí está la tienda Columbia La oferta está Hasta el lado contrario Del lugar Pero ni modo Así son las cosas Ya vengo llegando A Reebok Faltan como 10 minutos Para que cierre A ver si encuentro abierto Todavía Se supone que todavía Está abierto Pues bueno Si alcanzamos a comprar Los últimos regalos Y esos tenis Para mí Son iguales Que los que traigo Para todos negros Y miren Por aquí Les voy a dejar La oferta De Columbia Que les digo Por si ustedes Andan aquí En Estados Unidos Y Andan Este Cercas Por ahí Les comparto El código Ya que Obtendrían 20 dólares De descuento Por cada 100 Y ya Pues ya no cerraron La tienda Desafortunadamente Aún sigue Mucha gente Adentro Lástima Que no supe De esa oferta Ya no me dejaron Entrar a la tienda Si algún día Les llega a suceder Eso por ejemplo Lo voy a intentar hacer Pero prácticamente Se compra lo mismo Hagan de cuenta Vamos a la tienda Regresamos Y me regresan 127 De una oferta Y de la otra oferta Me van a estar regresando 147 Que en total son 260 dólares Entonces cuando se hace esto Vuelvo a comprar lo mismo Y le enseño El cupón Esa oferta Esa oferta De la que les hablo Y Ahí me podría ahorrar Dependiendo de la tienda O sea Eso es Totalmente legal Eso se puede hacer Se puede comprar Y se puede volver a regresar Eso les digo Es totalmente legal Hacerlo Pero bueno No nos alcanzó No nos alcanzó No nos alcanzó el día Para terminar de ver Algún par de tiendas más Por sacar todo de inventario No lo han podido sacar Porque Pues Está pegando un poquito más La recesión Digo Ahorita en todos Los regalos que se compraron Fueron alrededor de Unos 400 500 dólares Pero aún faltan Regalos para los niños Aún faltan Bastantes regalitos Pero bueno Vamos por el auto Antes de irnos Ven y no se cansan de comprarse Yo me estacioné Atrás de las tiendas Porque Hoy estuvo saturado Y Llenísimo de gente Y aquí fue donde Nos estacionamos Y aquí fue donde Vean ya de regreso a casa Siempre intentamos pasar así Por tiendas Como Walmart En este caso Para Lo que viene siendo Ofertas Aquí Hay muchísimas cosas Pero créanme Que las ofertas Que hay son mínimas Miren Esta impresora Ya la compré Hace como Un año Súper recomendada 179 Y es De estos Líquidos Y Por ejemplo Esta 7500 páginas Y esta 4500 Y es verdad Es super buena Yo tengo Esta O este No me acuerdo Pero es una de esas Oigan Venimos aquí A este Walmart De verdad Que codos No hay ofertas Para nada Hay cosas muy bonitas Como esta Este como 9 dólares Más aparte Este de Harry Potter Bueno De Howard Que es para ella Está muy bonito Pero Abre la república Vamos a agarrar unos helados Vamos a cambiarlos Entonces Entonces les cuento Miren Cuanto está la gasolina Aquí 269 Vean Mientras que ya está llena El tanque La gasolina Les voy a contar Está en 269 Verdad La gasolina Ahorita De aquí A donde estábamos En los outlets Son Aproximadamente Las Miren Ya se llenó 14 galones Ahorita De hecho Déjenle Termino de Char y Ya regresa Bueno Ya se llenó Nada más 15 galones Le cupieron Pero bueno Les estaba diciendo De aquí A donde estaban En los outlets Son 10 millas Como 15 minutos Pero yo pasé A Walmart Que creo que les grabé Por ahí un poquito En esta tienda De Walmart Está a 5 minutos De aquí Entonces Está en 2.69 La gasolina Nada más Para que se den una idea Ahorita En Chicago Por donde yo vivo En área Donde yo vivo Está en 3.1 O tal vez Está como En 2.99 Algo así está Pero nada más Para que se den una idea Aquí estoy En Wisconsin Ahora miren aquí Les voy a dejar Una foto De donde estoy De verdad Es bien chistoso A menos de 2 minutos La gasolina En el estado De Illinois Está a 3.4 Allá donde le eché Ahorita Estaba a 2.69 Por manejar solamente Menos de una milla 3.4 Y les digo Ahí está más o menos Miren por ejemplo Aquí Es la misma cantidad Casi que yo eché Y cuántos te dan aquí 13 galones Con 77 Allá me dieron Casi los 15 galones O sea Pues ahí está La diferencia De precios De allá Y de aquí Esto es aquí En la entrada De Wisconsin Y entre más Al norte vayas Más económica es Y pues bueno Como último paso El día de hoy Es 11 de diciembre Y venimos aquí El día de hoy Es 11 de diciembre Y vamos A visitar a la virgen Bien rápido Y a pedirle Por mi mamá Que la semana pasada Sufrió un accidente Y pues Agradecer por todo Lo que me ha dado Este año Porque hace Casi un año Hace casi un año Le pedí Que me ayudara Con Con ir a México Y gracias a ella Y a toda la fe Que le tuve Me ayudó muchísimo A que todo se cumpliera Y pues El día de hoy Así terminamos Nuestro día Y venimos a pedirle Por mi mamá Para que se recupere Para que esté mejor Porque Tuvo Un carro La arrolló La atropelló Y tuvo una fractura En lo que viene siendo Aquí Y otra en el hombro Y pues nada Venimos a pedirle Para que Se mejore de salud Y sé que va a estar Viendo este video Mi mamá Y pues nada Le pedimos por ella Pues bueno Ahora sí les voy a decir Cómo va a ser Ese pequeño sorteo Que voy a estar haciendo Ese sorteo Va a ser de la siguiente forma Van a dejar un comentario Aquí en YouTube Con su usuario de Instagram Una vez que hayan hecho eso Van a ir A Instagram A seguirme Y mandarme una captura De pantalla De que me siguen En YouTube De que están suscritos Una vez hayan hecho eso Voy a publicar Cuando esté publicado Este video Unas fotos de México En Instagram Y me van a dejar Un comentario ahí Y de esta forma Vas a estar Participando Y pues En México Van a hacer Regalos de dinero En efectivo O una transferencia O un depósito Sin tarjeta Algo así Las cantidades Pueden variar Y en Estados Unidos Van a hacer regalos De la ciudad de Chicago Una playera Un llavero O algo De Chicago Una taza O algo así Entonces espero Y participes Sé que no muchos Van a participar Pero bueno La persona que lo haga Tiene muchas posibilidades De ganar Y pues bueno Los espero por Instagram Con esos comentarios Para que puedan ganar Hasta la próxima Gracias